Diagrama de barras. Diagrama de barras. Es cuando tenemos una distribución discreta. ¿Sabes lo que es una distribución discreta o no? Ha dicho que se distribuye sin que se entere nadie. Muy bien. Por ejemplo, vamos a un bloque, a mi bloque. Y vemos el número de hijos que tiene cada familia. Eso es discreto. ¿Por qué? Porque solo puede valer un número determinado de valores. Por ejemplo, tú no puedes tener 2,3 hijos. O 2,5 o 2,7. Entonces, vamos a suponer que tenemos el número de familias. En mi bloque hay. 4 por 7, 28. Pues son 0. Vamos a suponer que tienen 5. 1 tienen 10. 2 tienen 8. 3 tienen 8. 3 tienen 3. Y 4 tienen 2. ¿Cómo represento eso en un diagrama de barras? Pues pongo en la X. En el eje X pongo el número de hijos. Pueden ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el eje Y pongo el número de familias que tienen esos hijos. Como puede llegar hasta 10, voy a hacer 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hago un pequeño rectángulo en cada valor. Si para 0 son 5, este debería llegar hasta aquí. Si para 1 son 10, este debería llegar hasta aquí. 1, 10. Si son 2, 8. Si son 3, 3. Son 4, 2. La gráfica es una forma mucho más rica para mí de ver la información. En una gráfica es mucho más fácil. ¿Vale? Tienes resumida toda la información en un sitio. ¿Estás de acuerdo o no? Yo sí. Yo creo que sí.